¿Qué tal amigos? Mi nombre es Albert Cruz, soy asesor de ventas de la marca MG Lindavista. En este momento lo voy a platicar acerca del MG5, pero antes lo voy a platicar de la marca MG en México. MG es una marca británica nacida en 1924 en Inglaterra. Tiene ya casi 100 años de trayectoria donde se ha roto récord de velocidad, de estilo y de calidad. Y ya por fin llega a México. Hablando de diseño, podemos observar lo que son las líneas aerodinámicas que se entran perfectamente con el logo octagonal y con su parrilla. También sus acabados en cromo y que hablar de sus luces diurnas de alta proyección. El MG5 cuenta con un motor 1.5 litros de 113 caballos de fuerza y 111 libras torque. Te dándote un rendimiento de 18 litros combinado. También cuenta con una tecnología NetBlue que se basa en que el auto te va a ahorrar más gasolina. Cuenta con un motor de bloque de aluminio y tiene un recubrimiento en los pistones de fibra de carbono y cerámica. Que hace que el motor tenga mucho más rendimiento y sea mucho más duradero y te ahorre más gasolina. Hablando de seguridad, contamos con un rim de 16 pulgadas con freno de disco en las cuatro ruedas. Te platicaré acerca de las asistencias. Somos líderes en nivel de seguridad ya que contamos con 5 estrellas por la empresa Eurocap. Que es el nivel más alto de estrellas en seguridad. El ABS es un sistema de freno antibloqueo que nos permite que el auto tenga el control del mismo. Sin que el auto se nos bloquee el freno y podamos esquivar algún obstáculo. También tenemos el EBD que es el sistema de distribución de electrónica de frenado. Que nos sirve para que también cada frenado en cada llanta sea uniforme y no pierdas el control del auto. También un brake assistant que es para que tú puedas tener un 100% de frenado seguro. Hablando de confort, cabe destacar que este auto cuenta con un amplio espacio y también con una alta calidad. Como podemos ver, cuenta aquí con materiales sensibles al tacto y de alta durabilidad. También los asientos del copiloto y del copiloto son abatibles y son electrónicos. Hablando de lo que es el volante, es un volante deportivo en piel con multifuncional, donde puedes cambiar estación de radio, puedes cambiar música, puedes contestar llamadas o incluso usar un control por voz. También hablando de tecnología, esta unidad ya cuenta con 5 puertos de USB. Dos en la parte de adelante, dos en la parte de atrás y adicionalmente cuenta con uno en la parte del retrovisor. Que puedes usar para conectar alguna GoPro o una cámara para que sea más seguro tu tránsito. También contamos con lo que es las vistas en color bitono, de tipo piano. También contamos con la conectividad de la pantalla. La pantalla es de 10.1 pulgadas, es la más grande del segmento. Tiene una conectividad de MG Connect, donde puedes conectar tu celular ya sea Android Auto o Apple CarPlay. Donde puedes ver tus aplicaciones ya sea de Waze o Google Maps o incluso contestar llamadas. Además, contamos con un quemacocos que lo hace ver mucho más deportivo y hace que tu manejo sea mucho más dinámico y divertido. Hablando por la parte de atrás del auto, podemos ver las líneas que convergen desde el frente hacia atrás que acaban con sus calaveras. También su línea de color cromado que lo hace ver mucho más imponente y deportivo. Esta cajuela tiene una apertura inteligente, de un solo toque. Como podemos observar, la cajuela es la más simple en el mercado, teniendo 512 litros de cupón en la cajuela. También contamos con lo que son los sensores de proximidad, que nos ayudan a escuchar cuando nos acercamos a un objeto. También cuenta con su cámara reversa de 360 grados para asegurar la integridad de tu auto. Como podemos ver, en cuestión de espacio, contamos con un gran espacio, lo que es de los pies al asiento del piloto. También contamos con lo que es un asiento reclinable y también hace que tus piernas tengan una muy buena circulación para en cuestión que si vas en carretera o haces viajes largos, no te canses y sea más placentero tu viaje. También contamos lo que es un espacio para guardar revistas y como te mencionaba, los dos USBs que hacen que todo el mundo esté conectado. En cuestión de seguridad, el MG5 cuenta con barras de acero de alta resistencia, tanto en la parte frontal como en la parte trasera. Y también cuenta con 6 bolsas de aire, 2 frontales, 2 laterales y 2 tipo cortina, que hace que proteja la integridad de los ocupantes. Ven y conócelo a MG Linda Vista, el nuevo MG5, su versión Elegance. Haz tu prueba de manejo.